Te adoraré, te adoraré, aquí estás, jugando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, te dejemos morrer, te adoraré, te adoraré, aquí estás, jugando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, jugando en mí, 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 te adoraré, aquí estás Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, 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 te adoraré. Así eres tú 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 Así eres tú